La gente quiere ganar más, quiere dejar de ser pobre, quiere salir adelante. Pero Claudia Sheinbaum no entiende eso, porque ella no entiende a México. Ella, ella viene del privilegio, yo vengo del esfuerzo. Ella siempre ha vivido muy bien del presupuesto. De los sobres amarillos, yo sí sé lo que es no llegar a la quincena. Yo sí sé lo que es arriesgar mis ahorros en una empresa. Yo sé lo que es crear empleos. Ella no ha creado un solo empleo en su vida. Y por eso le vamos a ganar. ¡No se oye! ¡Más fuerte! Claudia quiere que te conformes. Y yo estoy convencida que tú mereces más. Le vamos a ganar, porque ella quiere un país donde los pobres sigan siendo pobres. Y yo quiero un país de clase media fuerte. Le vamos a ganar, porque ella dice que México está mejor que nunca. Y eso, vaya que es mentira. Yo sí vivo en la realidad de los mexicanos. Yo sí camino las calles. Yo sí escucho a la gente. Así es que señora Sheinbaum, si le dan permiso, nos vemos en los debates. ¡Gracias!